Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De nuevo una onda barricada. En este caso vamos a dar un poco de visión y de voz a un participante que es miembro de una asociación en la que ahora nos contará con más detalle. Todo esto es porque el día 31 es el día internacional de la visualización transgénero y como muchas otras fechas que le damos mucha importancia pensamos que es importante que conozcamos este tipo de colectivos. Tenemos a Agustín, hola Agustín. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues cuéntanos tu asociación, quién la forma y cómo empezaste ahí. Pues la asociación Todes Transformando, Tete, normalmente nos llaman Tete, Córdoba, aunque también hay familias de, muchas familias de Jaén, de Sevilla, de Málaga y de alguna otra provincia y bueno, principalmente de la provincia de Córdoba. La asociación o el grupo inicial ya estaba entre 2014-2015, ya estaba dando sus primeros pasos, pocas familias entonces y ahora somos ya más de 100 familias de las provincias que comento. Por tanto, hombre, eso nos hace sentirnos más fuertes y con más ganas y más posibilidades de luchar y conociendo también más de lo que hablamos porque los primeros, las primeras familias, los primeros padres, los primeros chiques que se reunieron pues no encontraban esos referentes que nos hemos encontrado, los que nos incorporamos después. Yo mismo, mi familia, entramos a finales de 2016, hace cuatro años y pico y claro, ya nos encontramos un hombro y una mano amiga que te coge y te dice por aquí, te dice, te pasará esto, no te preocupes que será así y te da eso ya mucha seguridad y se te quitan de pronto muchos problemas de no saber qué va a pasar, de sentirte mal por qué le va a pasar a tu hijo en este caso y eso ya lo encontramos y los que van entrando después naturalmente se lo encuentran también en que nosotros podemos recibirlos así y darles ese ánimo y ese apoyo y bueno, y entre todos hacernos fuerte, como digo, para que ya demos los pasos finales en esta lucha por los derechos de las personas trans. Bueno, de todo es sabido que tenemos un proyecto de ley, porque todavía no está aprobada, que es la ley trans. En esta ley, pues, se incluye tanto a personas transsexuales como transgénero, como a personas que sean travestis. En este caso, vuestro colectivo se encarga de defender o de luchar con el transgénero. ¿Nos podría explicar? Porque yo creo que no todo el mundo no sabemos que realmente, qué diferencia puede haber o qué es una persona que se identifique dentro de la persona transgénero. Nosotros muchas veces utilizamos por comodidad, pero también por quitarnos problemas, la palabra trans, sin matizar el apellido sexual transgénero. A fin de cuentas, son colectivos que tienen la misma necesidad de ser afectados dentro de la diversidad de personas, como otra diversidad más transgénero, la persona que no siente que su género es el que se la asignó al nacer. Hay quien sigue un tratamiento, normalmente a cierta edad se sigue un tratamiento para adaptarte, para que tu físico responda más a la persona que tú crees ser, hombre o mujer, y ahora matizaré también los de hombre o mujer. Hay personas que incluso llegan a pasar por cirugía, que necesitan, porque su cuerpo y sus circunstancias y su estabilidad mental sobre todo les exige pasar por una cirugía. Hay otras muchas personas que no necesitan esa cirugía y quizás con alguna hormonación, y otras personas incluso sin hormonación saben lo que son, aunque sus genitales todavía sean del otro género, del otro sexo, del que se siente. Transsexual sería quien al final acaba de hacer todo el proceso, pero la mayoría de la gente ahora mismo yo creo que se queda en la hormonación, en ese tratamiento que ya te da esa masculinización o feminización que buscas, y eso te da bastante seguridad. Si ya más estable en tu vida acabas teniendo una cirugía, bueno, yo creo que ya aporta poco. Pero bueno, lo que quería comentarte antes de hombre o mujer, creo que cada vez está más aceptado en la sociedad y desde luego nosotros lo tenemos así de claro. Hombre y mujer no son dos conceptos blanco y negro. Entre el blanco y el negro, entre los más masculinos y los más femeninos, caben infinidad de posiciones, que es donde estamos unos más hacia un lado o más hacia otro. Por tanto, es otra de las realidades que también contempla la ley, lo de las personas no binarias, que vienen de ahí personas que no se sienten ni hombre ni mujer, o las dos cosas indistintamente. Entonces, ¿nos podría explicar un poco en qué se basa la nueva ley? La nueva ley, en resumen de lo que trata, es de otorgar o reconocer a las personas trans los derechos que tenemos los demás, el resto de la sociedad, por las circunstancias que tienen. Y bueno, además si miramos históricamente, lo difícil que ha sido la vida de una persona transsexual o transgénero, entonces se llamaba transsexual, pensando en esas personas que han vivido incluso la prostitución para sobrevivir, que no tenían otra salida que el sexo. Y ahora estamos hablando naturalmente de otra cosa. Nuestros hijos, como los hijos de cualquiera, estudian, trabajan, se forman, socialmente aceptados o mucho más aceptados que antes. Pero es cierto que históricamente han tenido esa dificultad y ese estigma que se trata de eliminar. Y es lógico que la ley trate de garantizar ese derecho, ese ser igual a una persona transsexual que el resto. Eso es lo que contempla, aunque luego ya se fija en detalle de cómo tienes que garantizarte la asistencia médica, cómo tienes que garantizarte esa igualdad en el colegio, en el instituto, en la educación. ¿Cómo se podrá realizar el trámite del cambio legal en un registro civil? Que es donde hay un poco de más confrontación absurda, porque ya ha habido antecedentes en otras leyes autonómicas y antecedentes en trámites que ha habido en el mismo Parlamento, en el mismo Congreso, que iban en ese sentido de poder cambiar tus datos en el registro civil, de tu nombre y tu identificación sexual. Ya hace tres o cuatro años que eso se estaba superando en el Congreso y había mayorías que apoyaban que se pudiera hacer ese cambio legal sin, como se exigía antes, documentos médicos que acrediten que no estás loco, pero bueno, que tienes diforia, o sea, que es un poco rarito. Y que ha sido un tratamiento de no sé cuánto. Se trata de que cualquier persona diga yo soy esto y como tal, pues quiero que mis documentos reflejen eso. Son varias de las cosas que aparecen. Como hay que ser igual en el trabajo, como no se te puede discriminar en el trabajo, en cualquier, en ningún aspecto social. Y eso es de lo que trata, a fin de cuentas, la ley. En vuestra asociación, en el colectivo, hay personas de diferentes edades que están sufriendo, imagino, dificultades por ser transgénero. ¿Nos puedes contar algún ejemplo? Mira, es extraño, pero casi que puedo contar lo contrario, afortunadamente, sobre todo en los chicos, en los jóvenes, en los niños y niñas. Porque ahora mismo habrás desde chicas de cuatro o cinco años hasta ya personas de treinta y tantos. Pero la mayoría, sí, pues pueden ser jóvenes, adolescentes, ya jóvenes, más maduritos. Y como digo, chicos de cinco, seis, ocho, diez, trece, quince años, dieciséis, dieciocho, veinte. Y creo que podemos decir que, y en ese sentido parecería que no tenemos nada que reivindicar cuando nos sentimos satisfechos y orgullosos de ver cómo nuestros hijos, sobre todo esos más pequeñitos, son aceptados en el colegio con más naturalidad, a lo mejor, de lo que nos lo tomamos en la calle. Cuando un niño o una niña de cuatro, cinco, seis años lo plantea en su colegio, pues los compañeros y compañeras lo aceptan con absoluta normalidad. Puede haber alguna anécdota en algún momento. En la adolescencia hay más anécdotas de ese tipo, de la edad puñetera de que muchas veces hacerse daño innecesariamente. Pero también por lo general se acepta, ya digo, con más naturalidad que lo podemos aceptar los mayores en la calle. Entonces, en ese sentido, se está avanzando. Y en ese sentido parecería que no tenemos esa necesidad. Pero sí es cierto que en el mundo laboral, donde todavía tenemos menos experiencia, porque nuestros hijos están en ese punto de que pronto tendrán que incorporarse, es cuando tendríamos que ver si sigue habiendo discriminación. Porque en la calle, pues, normalmente también tienen su grupo de amigos y amigas y lo suelen vivir con bastante naturalidad. Naturalmente, hay que vencer todavía, sobre todo, esa barrera mental que tenemos en la sociedad y que tiene que trabajarse naturalmente desde la educación, desde la escuela. Hay que avanzar mucho más, hay que insistir mucho más en que los planes pedagógicos de los colegios tienen que contemplar la diversidad, entre otros, la diversidad de género, como una diversidad más. La verdad que es muy claro y muy explícito. Y la verdad que agradezco mucho tu intervención, porque a mí me quedan muchas dudas. La verdad que lees cosas, pero luego no sabes hasta qué punto las críticas, las no críticas, si hay una realidad fundamentada. A mí me gustaría, si quisieras, pues, al pertenecer al colectivo, es porque te sientes identificado por tener un caso personal. Para que otras personas que puedan estar en esa situación, darle un poco de ánimo y ver cómo se sale o cómo pueden dirigirse a sus padres, etc. ¿Nos podrías contar un poco cómo llegaste a este colectivo? Pues, llegamos como suele hacerse ya muchas cosas, mirando en internet qué había cuando nuestro hijo nos plantea que es un niño, que es un chico, que no es la chica que creíamos. Y primero, te descolocas un poco. Normalmente has pasado, en el caso del chico trans, normalmente has pasado antes por el estadio de pensar que es una chica lesbiana. Y como, tanto en un momento como en otro, lo que le dices a tu hijo, o por lo menos a nosotros, lo que es importante es que seas buena persona, no con quien tengas tus relaciones y con quien te acuestes, sino que seas una buena persona, a fin de cuentas. Pero, en el segundo paso, cuando ya te dice que es un chico, te choca más. Ves lo que se llama liforia, ves cómo trata de ocultar la parte de su cuerpo, que parece más de niña. Y ves ese proceso y un poco esa cierta angustia que hay ahí. Y por eso buscas ayuda. Encontramos, en nuestro caso, que ya estaba el grupo de Todes Transformando Córdoba, funcionando, como antes contaba. Y, pues, cuando te encuentras con ellos, te dicen, te pasa esto, te están pirando en un espejo a fin de cuentas, porque te van diciendo lo que, sin haber hablado con ellos, te van diciendo los demás lo que te está pasando. Y, entonces, te fortalece mucho, se te quitan muchos miedos. Ves que todos aceptan a su hijo o su hija con problemas de entender algunas veces y con miedo a que pasara en la calle, pero aceptando lo que son y dispuestos a luchar como por cualquier hijo o por cualquier hija, naturalmente. Y eso te da tranquilidad, por tanto, a quien se le pueda dar la circunstancia ahora, si hablamos de la familia, que busquen apoyo de algún grupo o asociación que haya cercana. Si es de Córdoba a la provincia o las provincias de alrededor, como decías, pues está, por ejemplo, nuestra asociación. Pero, si no, cualquiera que pueda haber en su pueblo o en su ciudad más próxima. Y a un chico o chica que esté viviendo y no sepa cómo enfrentarse a ellos, por supuesto, lo primero es contar con los padres. Normalmente lo van a aceptar, aunque no lo entiendan. Siempre tiene la opción de tratar de que esos padres se informen, se apoyen, se sientan como nosotros, fortalecidos en otro grupo de padres y madres que hayan vivido la experiencia. Y así va a ser bastante más fácil. Antes preguntaba, ¿algún caso hay de algún chique que llega por la asociación que los padres no lo aceptan? Son casos contados. No deja de haberlos, pero son casos contados, afortunadamente. Y algún caso que se dio reciente, al principio no lo acepta, pero cuando ve que el entorno lo va aceptando y que hay otros padres que estamos cerca, que nos conocen, poco a poco se va metiendo esa barrera mental que a fin de cuentas es la que tenemos los mayores. Bueno, la verdad es que muy satisfecha de pensar que se puede pedir ayuda, que haya asociaciones destinadas a darle ese pasito que necesitan tanto a los chicos o a las chicas que quieran identificarse ya de una vez por un género o por otro, por cualquier otra circunstancia. Y que sepan, pues eso, que a la verdad es que les cuesta un poquito de trabajo a los padres aceptarlo o no aceptarlo. Hacerse la idea yo creo más bien, porque aceptarlo al final es tu hijo o tu hija. Pero es interesante que sepan que es una evolución y que poco a poco lo irán aceptando y irán incorporándose. Y una evolución satisfactoria. Lo digo por mi caso y por todas las familias que estamos en Tete, que son las que conozco. En un momento te cambia el chip, de pronto eres otra persona casi y piensas que te has perdido buena parte de tu vida con la cabeza demasiado cuadrícula. Y cuando descubres que cuando se abre la mente eres más feliz, pero literalmente, eso piensas que has perdido un tiempo precioso, pero te dispones a recuperarlo rápidamente. Para todos los padres y madres de la asociación ha sido la experiencia, por una parte, en algún momento angustiosa, pero te llena tanto después el haberlo superado y sobre todo el verte con esa mente abierta a esa diversidad que la tratamos nosotros, pero también a cualquier diversidad. Te hace más rico, más abierto. Creo que nos hace mejores personas. Modestamente, ¿no? Pero yo creo que todos los padres tienen esa sensación. Cuando ya dan un paso, de pronto te ves que ya está dentro y que comprendes mejor, que haces una mejor sociedad. La verdad que lo pienso y me pongo en la piel de estos chicos y chicas que hasta que dan el paso que tiene que ser una pesadilla decir, me siento así, ¿cómo lo acepto yo misma o yo mismo? Y entiendo que hay un paso ahí que tienen que estar, pues, a lo mejor con algún tipo de ayuda porque te piensas que a lo mejor es que te ha dado, que no estás pensando bien o que no lo tienes muy claro, pero me imagino que cuando llegan a ese nivel es porque saben perfectamente que desde pequeños y pequeñas lo tienen claro, ¿no? Lo saben, lo saben. Cuando dan el paso... Últimamente quizá con la polémica de la ley no lo he oído tanto eso, pero en otros momentos he oído que sí estudiosos, les voy a poner comillas, que defienden que hay muchos casos en que se vuelve atrás, se arrepienten del cambio. Ya digo que conozco 100 familias más y no sé, hasta ahora, no sé de ningún caso que haya... Había un desistimiento de ese cambio que han querido el chico o la chica. Cuando dan el paso, como dices, saben lo que hacen porque saben a lo que se riegan, se complican la vida innecesariamente, ¿quién tiene necesidad de complicarse eso? Y parece más difícil de aceptar cuando quien plantea eso es un crío o un niño o una niña de tres, cuatro o cinco años como los conocemos, cinco o seis. ¿Cómo pueden saberlo? Precisamente lo pueden saber mejor que nadie porque todavía no están mediatizados por la sociedad, por las costumbres. Son una mente más limpia y saben lo que es. Y además cuando la familia los acepta, que hasta entonces, claro, se sienten los chavales tan mal que tienen mal comportamiento en la casa o tienen un comportamiento extraño, lo ven los padres amargaos, no saben qué hacer. Cuando lo aceptas en ese momento, igual que te decía que a los padres nos cambia el chip, a tu hijo, a tu hija, si es más chiquito o si es no adolescente o joven, también le cambia en la tranquilidad que le entra de que de pronto ve que su casa ya sí es su casa porque sí lo están aceptando los padres, ya sí lo conocen. En nuestro caso, los críos más pequeños o las niñas más pequeñas cuando le han dicho a su padre o a su abuela, el día más feliz es cuando os disteis cuenta de que yo era una niña. Por fin. Es un hito en su vida, es renacer de alguna manera y por eso alguien que venga nuevo que traten de buscar que la familia se informe, se deje ayudar por quien haya pasado por la experiencia y el chico o la chica que normalmente si ya es un adolescente la ha tecleado por internet tanto como los padres o mucho más y tiene cierta o bastante información de lo que le pasa. Pero luego cuando ya se acerca y conoce en carne y hueso a esos otros chicos y chicas en la asociación, en el grupo, eso también le da mucha más seguridad que la información que le pueda dar en internet. Yo creo que lo has dejado bastante claro como vengo diciendo que lo importante nosotros normalmente en este tipo de programas hacemos una reflexión final. Yo creo que aquí no se puede reflexionar sobre algo que es que existe simplemente como has comentado y me quedo con esa frase de vamos a valorar que sean buenas personas y con quien se acuesten o no se acuesten o como se sientan o como no se sientan es un problema de cada uno y de cada una y lo mejor es aceptarlo intentar que la sociedad vaya abriendo los ojos no echar la vista a un lado porque muchas veces no quieres ver las realidades que existen en la sociedad y creo que es una de las partes más importantes donde sí que tenemos que trabajar lo uno y la otra. Te voy a dejar Agustín si tienes alguna solicitud o algo que pedir a algún colectivo al gobierno a lo que sea te voy a dejar un tiempo para que pidas por lo que necesitéis o simplemente una reflexión lo que tú quieras. La petición reflexión pues naturalmente a la política al mundo de la política en este caso al Congreso de los Diputados que tramiten ya la ley o la que el borrador que tiene el gobierno o la que han registrado los grupos me da igual pero ya que tienen que hacerlo que no le den más vuelta más coba que la política se rige por los momentos y los calendarios electorales y en el día a día no hay que resolver las situaciones porque yo te pintaba que la situación no es tan mal pero todavía cualquier chico o chica de 15, 16, 17 años un juez puede decirle que no tiene edad para cambiarse su inscripción registral si encuentras un juez como hemos encontrado en Córdoba jueces y fiscales de menores personas muy abiertas y comprensivas y que quieren favorecer a las personas sin problemas pero también te encuentras en muchos sitios a un juez o un fiscal que no le encaja esta historia de la transsexualidad y lo bloquea y por eso tiene que aprobarse esta ley ya cuanto antes que se dejen de historia que la ley defender los derechos de las personas trans no va a mermar los derechos de nadie de ningún colectivo los feministas no tienen por qué tener miedo aunque yo creo que la inmensa mayoría del movimiento feminista sabe de lo que estamos hablando y acepta a las mujeres trans en este caso como mujeres que son y que estén tranquilos y que los partidos que avancen y sean progresistas como tienen que ser que luego el partido que aprueba esta ley por ejemplo luego la va a aplicar también como es natural de los derechos tiene que beneficiarse todo el mundo y que el mundo será mejor así de diverso y con las personas transsexuales como cualquiera con los mismos derechos obligaciones y sueños y deseos que cualquiera bueno pues lo dicho estén de acuerdo o no estén de acuerdo existe ya el que quiera poner algo en contra de esta ley o el que no el que esté de acuerdo ya son pensamientos que cada uno puede manifestar pero que está claro que existe y que necesitan una protección este tipo de colectivos pues muchísimas gracias Agustín por tu intervención y esperamos que pronto nos veamos y hagamos otra un poquito más desarrollada con más compañeros y compañeras y que poco a poco nos vayamos formando un poco en todo este tipo de cosas encantado cuando queráis ojalá que con algún avance aquí estaremos muy bien bueno pues como siempre os dejamos con el buenos días buenas tardes y buenas noches esperamos que os haya gustado y nos vemos en otro programa muy pronto nos vemos en el próximo programa